Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿cómo estás pasando? Creo que muy bien, acá te habla tu panita pinceladas Siempre me han preguntado si el juego es Pay to Win, ¿sí? Pagar para ganar Yo sé que mucha gente no está en Liga Campeón Pero yo que me consigo gente full meta en campeón y los veo perder Yo mismo tengo meta y también pierdo Yo pienso que el juego maneja un modelo que se llama Pay to Fast Que es cuando el jugador gasta dinero para conseguir con acceso anticipado las cosas nuevas Lamentablemente muchas de las cosas nuevas tienen demasiada ventaja en este juego Y por eso es que luego viene el ciclo de los balances Pero la realidad es que todo lo nuevo que sale hoy en un evento Mañana va a estar accesible en un evento nuevo Y luego se vuelve mucho más accesible en otro evento Así que el juego pues bien o mal se vuelve free to play Si tú tienes bastante paciencia en conseguir las cosas En especial esto que es nuevo me parece que es demasiado costoso Déjame tu opinión en los comentarios Para conseguir esta tableta Ultimate Si tú no tienes patrocinio Más o menos tenías que gastar 60, 70, 80 dólares Y a mí en lo particular me parece Que este contenido Ultimate no vale la pena Yo en lo particular digo No vale la pena gastar tanto dinero en un solo ítem No sé qué piensa la comunidad en general Sí, la idea de las versiones Ultimate A mí me gusta mucho como coleccionista De todo lo que hay en el juego Pero de verdad que es demasiado dinero En exceso había que abrir 80 de estas Para poder conseguir una de estas Y más o menos costaba 60, 70, 80 dólares Dependiendo de tu cuenta Poder conseguir esto Yo he quedado sorprendido Porque los premios son una edición Ultimate Que solamente se vuelve algo exclusivo Si, es más o menos como cuando la gente se gasta 500 dólares En un par de zapatos Solamente por la marca Si, porque es algo exclusivo Pienso que el juego está manejando eso acá Volviendo a esto como algo exclusivo Pero yo que lo puedo probar Y yo que me enfrento en contra De enemigos que tienen edición Ultimate Yo lo personal digo Que no vale la pena gastar tanto dinero Pero hay gente que se los gastas ¿Qué piensas tú de esto? 80 dólares para conseguir un arma Me parece algo bastante absurdo Bueno, voy a probar suerte Abriendo estos cofres Que son los cofres como que más exclusivos Si, y voy a ver que me sale Acá en este cofre Ultimate Quiero abrir uno de estos A ver que me trae de nuevo Si, acá solamente hay armas Fíjate, en este Fíjate que están las cosas nuevas El ocho cochi El nuevo titán Está la nave espacial Que nadie se la puede ganar Y está la opción Y aquí hay contenido Ultimate Y bueno Está lo viejo Que es el espectro Que la Orkhan Pero también está lo nuevo Que es la Igniter Y la Blaze ¿Qué piensas tú que me va a salir? Algo me dice que me va a salir una Orkhan Pero voy a comenzar abriendo Uno de estos A ver si Tú tienes dinero Y te quieres gastar Por ahí he visto Ofertas en 3, 4 o 5 dólares Yo sé que hay gente Que no tiene dinero Yo sé que hay gente Que no gasta dinero En un juego Pero si tú tienes la posibilidad Fíjate Es un premio completo Aquí no hay Aquí no hay componentes En estas tarjetas No hay nada de componentes Voy a abrir 10 de golpe Porque bueno Así es más rápido De verdad que una en una Como que no tiene mucho sentido A ver Fíjate lo que está saliendo Esto es un claro ejemplo De las cosas que van a ser marciadas En los próximos meses O semanas Ojo Está saliendo esta arma Como que si no hubiese mañana La de los titanes Ok Fíjate que son Puras Puras armas Completas Yo te daría el consejo De que si Tú vas a gastar dinero No vale la pena Gastar dinero Para conseguir lo nuevo Todo lo nuevo Y más estas armas Estas armas Que están haciendo Un daño Demencial Siempre Son Balanceadas Vámonos con el siguiente Cofre O tarjeta Que tiene Premios exclusivos A ver que sale Voy a abrir una Y luego voy a abrir 10 A ver que sale Que te parece esta animación Todo el mundo está diciendo Que se copió El juego de la FIFA De verdad que Vi la animación de la FIFA Y se parece muchísimo Si Este es un drone Está bien Voy a abrir 10 De golpe A ver si me sale Hay algo que no le sale a nadie Que es la nave Que se llama Kill nos Uy se está viendo fea La animación de repente Ok Esta nave Esta es la que nunca sale Bueno aquí ya salió Dos veces Tres veces Un opción Otra opción Ojo con el opción Ojo con el opción Ojo con el opción Que eso Uff Salió un ocho cochi Ok Mira todo lo que salió Obviamente el opción Es el contenido Que ya no es nuevo Y sale múltiples veces Siempre hay más posibilidad De conseguir lo nuevo En los siguientes eventos Yo vuelvo y digo Lo nuevo Como esto Oción Ocho cochi Siempre es balanceado Voy a probar La tableta Ultimate Solamente tengo una Y algo me dice Que quizás no me gane Lo nuevo Que es la Igniter Y la Blaze Pero voy a probar Suerte Déjame en los comentarios Ya mismo Que piensas que me va a salir Tengo una corazonada De que me va a salir El Spectre O la Orca Y bueno Está ya chido Si fuese mi cuenta Tener todo esto Contenido exclusivo Ojo Esta no es mi cuenta Para que sepa Si Esta es la cuenta Que me prestan Para probar cosas A ver que me va a salir Esta animación Se ve horrible Pero no es O sea No es el internet Es la animación Ok Me salió la Igniter Está chido Es algo nuevo 80 dólares Uf loco De verdad Que es demasiado dinero Para mi al menos Es demasiado dinero No sé que piensas tú De este tema Ya has llegado hasta acá Deja tu idea Tu plataforma Deja tu liga Y concursa Por una de estas armas Son 7 del canal De Pinceladas Y 7 del canal De Sador y Pince ¿Qué tienes que hacer? Simplemente Dejas tu comentario Si Con esos datos No te confundas En el ID No te confundas En el ID Ojito con eso Porque ya luego Se pierde el premio Todos los ganadores Todos sin excepción Van a estar publicados En la página Pinceladas Graficas Punto com Esa es mi página oficial Allí estoy publicando Las cositas de juego Que tengan que ver conmigo Así que paseate por allí Para que puedas ver La lista de los ganadores Entonces ¿Cuánto va a costar Conseguir esta edición Ultimate? Yo calculo Que si son 3 eventos 3 tabletas Ultimate Para conseguir las 3 armas Para poder conseguir Luego el Mender La gente se va a gastar Casi que 300 dólares O más ¿Qué te parece Esa cantidad de dinero? ¿Qué puedes hacer tú Con 300 dólares? Ojo Esto no lo vuelve Contenido pay to win Solamente lo vuelve Contenido exclusivo ¿Qué tiene de especial Este Mender? Una habilidad Que se llama Revive No la tiene El Mender Regular Si El normal Pero este Si ¿Y qué hace? Cuando el Mender Llega a la durabilidad Cero Te lo matan Él va a Revivir Con un porcentaje De vida Eso lo vuelve Bastante interesante Pero la realidad Es que cuando los robots Son destruidos Muchísimos Pierden Una o dos armas Entonces Entonces no sé Si va de la pena Gastar tanto dinero Por algo Que quizás No funcione bien Ahora Si te hablo De contenido Único Y exclusivo Esto es exclusivo Pero no es único Porque la skin La tienen Todas las ediciones Ultimate Me parece Que esta skin Le quita Como ese prestigio En lo particular Simplemente Es un contenido Muy pero muy costoso Desde mi punto de vista Si Yo estaba por ahí Chismoseando Las redes sociales Y alguien Estaba colocando Esta foto Si Abrió Varias tarjetas Y se ganó Continuamente El titán Rook Este titán Es exclusivo Unos eventos Atrás Y hoy está saliendo Como pan caliente Esto es Un claro ejemplo De que las cosas Que antes son exclusivas Hoy se vuelven Bastante accesibles Y luego son Simplemente Nerfeadas Así que bueno Espero que te haya gustado Este video Déjame tu opinión Acerca de este Nuevo evento Cómo funcionan Las tabletas Ultimate Y no se te olvide Participar Por un arma Nueva Si quieres tenerla En tu hangar Si es una escopeta Bye bye